Ya no sólo cuentan los socios que tengan que ver con la construcción, desde el clúster de hábitat y construcción eficiente apuestan por impulsar otros sectores y áreas de trabajo. El turismo, el patrimonio, incluso el acercamiento a la gastronomía, a la industria de la zona. Conscientes de que la despoblación es uno de los grandes problemas de Castilla y León, se ofrecen a buscar e implantar soluciones. Somos una herramienta muy interesante para dinamizar esos territorios y haciendo que al final se favorezcan los territorios, las personas, la economía de la región, retener el talento, que son otros problemas que tenemos. A EIC tiene un importante objetivo a nivel mundial. Formación, salud, bienestar, medioambiente, clima, eso de alguna manera están dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, en el cual la EIC es ahora mismo importante el que los lleva adelante. Para este año tienen dos importantes proyectos, el desarrollo de los territorios del eje Duero-Douro y la rehabilitación natural de los polígonos industriales.